Estaba terminando el dibujo de Shakira cuando una seguidora de los Estados Unidos me escribió preguntando que si solo dibujo a famosos o que si podía dibujar a sus hijos, solo que no tenían una fotografía juntos, quería que los uniera y además las fotos estaban borrosas, yo le dije que sí. Comenzamos a hacer este dibujo hecho a mano con lápices de color, aplicando técnicas de contrastes, brillos, texturas y medidas exactas para que el resultado se vea mucho más realista. Yo sé que el arte es poco valorado, pero ¿podrías comentar y compartir para que este joven artista logre ser exitoso? Y este fue el resultado final, a la chica le gustó mucho.